La Biblia del Pueblo de Dios La Biblia del Pueblo de Dios es una traducción de la Sagrada Escritura que busca acercar los textos bíblicos a los fieles con un lenguaje accesible y comprensible. Esta versión de la Biblia ha sido especialmente adaptada para hacer llegar el mensaje divino a personas de distintas edades, niveles culturales y experiencias de fe. Versículos en la Biblia Los versículos en la Biblia son unidades más pequeñas de los libros sagrados. Están conformados por un conjunto de palabras que transmiten un mensaje específico. Muchas veces, los versículos son utilizados para resaltar enseñanzas, promesas, exhortaciones o narrativas relevantes. Los creyentes encuentran en ellos consuelo, dirección y guía en su caminar espiritual. Tipos de versículos Existen diferentes tipos de versículos en la Biblia. Los proverbios son sentencias breves y sabias que expresan verdades profundas. Las promesas son manifestaciones de la fidelidad y amor de Dios hacia su pueblo. Los mandamientos son instrucciones divinas que marcan pautas para vivir una vida justa y piadosa. Papel de los cristianos El papel de los cristianos dentro de la sociedad es fundamental. Los seguidores de Jesucristo están llamados a ser luz y sal en el mundo, es decir, a reflejar el amor de Dios y a influir en su entorno de manera positiva. La Biblia nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ser compasivos, perdonar, ayudar a los necesitados y difundir el mensaje de salvación. Testimonio cristiano El testimonio cristiano implica vivir en congruencia con los principios y enseñanzas de la Biblia. Los creyentes no sólo deben profesar su fe, sino que también deben demostrarla a través de sus acciones diarias. Esto implica actuar con integridad, ser ejemplos de bondad y justicia, y mostrar compasión y amor hacia los demás. La importancia de la oración La oración es una herramienta fundamental en la vida de un cristiano. A través de la comunicación constante con Dios, los creyentes fortalecen su relación con Él y reciben guía y consuelo. La Biblia nos enseña que debemos orar en todo momento y por todas las cosas, confiando en que Dios responderá según su sabiduría y voluntad. Conclusiones La Biblia del pueblo de Dios nos acerca a los textos sagrados de una manera más comprensible, permitiéndonos profundizar en su mensaje y aplicarlo a nuestra vida diaria. Los versículos en la Biblia nos brindan enseñanzas y promesas que nos guían en nuestro camino de fe. El papel de los cristianos es ser luz en el mundo, viviendo de acuerdo a los principios bíblicos y ejerciendo un testimonio genuino. La oración es una práctica esencial para fortalecer nuestra relación con Dios y recibir su guía. Así, a través de la Biblia y nuestra vida cristiana, podemos experimentar una relación más cercana con nuestro Creador.